Música Al día del sorteo que se dio el grupo en el que estábamos, se veía muy complicado y muy poca gente creía que nosotros íbamos a calificar porque teníamos rivales muy fuertes y muy importantes pero bueno, hemos creído en nosotros y hemos trabajado para ello entonces ahorita, como lo dices, la gente está fascinada, está contentísima y nosotros como jugadores también, hemos luchado, hemos peleado y al final creo que merecidamente estamos en la siguiente ronda Sí, es lo que te comento, en el papel se veía muy complicado se veía ver que íbamos a estar peleando en la parte baja o por lo menos por Europa pero bueno, hemos sido muy fuertes en casa, yo creo que eso ha sido lo más importante que hemos ganado los tres partidos aquí y el empate en Old Trafford también fue el puntito que nos dio la calificación, yo creo entonces estamos felices, contentos hoy, disfrutar, celebrarlo y bueno, ya veríamos después quién nos toca ya, bueno, por la suspensión de Santiago, ahí me tocó, habló con Filip conmigo que confía en mí en esa posición y bueno, me sentí bien yo creo que no es mi posición, siendo sincero pero en ese partido donde lo das todo, donde estás concentrado al 100% sin necesidad de nada porque el mismo partido te lo pide me sentí bastante bien y bueno, contento de colaborar y lo más importante es que el equipo ha ganado y que siga jugando, ya sea como portero, lo he dicho siempre cuando tenga la oportunidad de jugar, soy feliz y lo doy todo Sí, pero bueno, ahí tiré dos o tres buenos centritos así que, ah, bien, feliz ahí, obviamente, no sé, te lo digo no en mi posición, pero si en dado caso se requiere, ahí estoy me sentí, digo, cómodo, bien y bueno, lo más importante final fuera de lo que haya jugado, como haya jugado, es que hemos ganado lo que dice el club, el PSV, está en un momento muy lindo por poder llegar a la siguiente ronda de Champions entonces hay que disfrutarlo no lo sé, ya veremos, seguro cualquier equipo que nos toque será un lindo partido y un rival muy difícil así que, como decía Andrés ahorita, hay que disfrutarlo esta noche hay que celebrarlo y después ya veremos digo, ahora creemos en nosotros mismos como nadie, te decía, nadie apostaba por nosotros en la fase de grupo y bueno, esperemos seguir dando sorpresas en la siguiente fase Sí, 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 ahora, bueno, nos quedan dos partidos en casa creo que es muy importante terminarlos ganando ojalá y tanto Feiner como Ajax se peguen un resbalón y pierdan puntos por ahí para acercarnos si se puede pasar a Feiner porque justamente regresando del parón de invierno tenemos a Feiner que ganándolo, pues estamos ahí arriba entonces yo creo y tengo plena confianza que el equipo va a terminar bien este año y empezaremos de buena manera el siguiente tenemos un gran equipo, tenemos grandes jugadores muy jóvenes pero que estamos ahí apretando para que las cosas sean como van en la Champions, también en la Liga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!